Soy el Padre Víctor y es una alegría para mí dirigirme a toda la comunidad para poder invitarlos a participar del festival de nuestra iglesia, San Gabriel, o Holy Annunciation. El motivo es fraternizar, el motivo es compartir, van a tener la posibilidad de probar comida de distintos países y al mismo tiempo también la posibilidad de poder ganarse un carro con la rifa que estamos organizando, entre otros grandes premios. Bendiciones para todos ustedes y los esperamos. Hola mis amigos, le habla Rafael Polanco desde el International Food Festival 2019 de nuestra iglesia San Gabriel, Annunciation Church. Le estamos invitando a que venga toda la familia a participar de este gran evento que cada año se celebra acá en nuestra parroquia. Y en este año pues tenemos como en los años anteriores la rifa de un carro Toyota Yaris 2019 0 milla, el cual obviamente va a tener un ganador. Y vamos a sacar ese boleto ganador acá en nuestro evento, en nuestra parroquia, el día de mañana, sábado, al final del día. Desde hoy viernes y mañana, el día entero, de 9 a 10 de la noche, vamos a estar desarrollando este gran evento. El evento, el evento de cada año, el evento de nuestra iglesia católica a San Gabriel. Invitamos a toda la familia, a todos los amigos que se den cita en este gran evento aquí en la ciudad de Hesington. Y pues definitivamente, con la gracia de nuestro señor Todopoderoso, sabemos que este evento se desarrollará de manera satisfactoria. Gracias a todos por apoyarnos, gracias a los patrocinadores, gracias a Calgir, gracias a J&J Supermarket, gracias a Hesington Supermarket, también por decir presente cada año en este gran evento, gracias a Manuel, a 911.informativo de Hesington por esta cobertura y esperamos que todo sea de maravilla, muy amable. En Hesington, 911.informativo, noticias, personajes, quejas y actividades sociales. 911.informativo, noticias, quejas y actividades sociales.